El próximo 30 de junio y 9 de julio las calles de la población de Santa María Coyotepec se verá invadida por los diablos o los cachudos, como también se le conoce. Con sus danzas y habluras intentarán asustar a todo aquel que se encuentre a su paso. Una tradición ancestral donde participan niños, jóvenes y adultos en honor a sus santos, a sus apóstoles San Pedro, San Pablo y a Santa Isabel, reina de Portugal. Al término de la misa, a las 12 del día, los cachudos son libres para deambular por las principales calles. Poco a poco van llegando, se van agrupando con gritos y el sonido de la campana indica que es momento de llegar a casa de los mayordomos. Ahí son esperados por la banda de música. Entre saltos, empujones, los diablos bailan. Son los protagonistas del momento. En esta ocasión decidieron pintarse completamente de negro. Algunos optaron por un amarillo chillante. Los grandes cuernos sobresalen, mientras las mujeres atareadas en la cocina preparan las tortillas porque en unos minutos se estará sirviendo la comida para todo aquel que llegue. Santa María Coyotepec, a tan solo 20 minutos de la ciudad de Oaxaca. Recuerda entonces que los cachudos de Santa María Coyotepec volverán a salir próximo 30 de junio y 9 de julio del 2019. Para conocer más sitios de interés, te invito a que pases a mi canal de YouTube, búscame como Javid Hasip y juntos sigamos deambulando por Oaxaca.